Tengo que sacrificar algunas cosas ¿Funciona? Si Perfecto ¡Vamos! Bien, tengo mis cosas Vale, pues era eso A saber por qué se te habrá cambiado la ID No sé No, estoy importante ¡Ay! Menos mal No sabía que te preocupaba tanto Estaba por ahí, sino por ti ¡Casi me muero! Tengo una manzana de oro ¡Hostia, que la murcielola resulta tan alita! Pero está un poquitito más para atrás Perdí un poquito de progreso ¡Oh! Bueno, yo te puse el que tenía A lo mejor por eso se bubeó Pasó algo Bueno, pero en general bien Estás en la mansión y todo eso, ¿no? Sí ¿Por qué te puse lo de las skills y eso? Y sabes cómo va, ¿no? No, no, no Ahí le he aprendido A nada que tengas experiencia a ti Ponte skills Que si no se pierden Sí Yo estoy spameando Ah, no Lo que se me bubearon son las quests Nada más Así que ahora tengo las recompensas dos veces Hostia, eso está bien Yo no he hecho quest todavía Pero yo no entiendo esto Se me bubeó un objeto aquí, ¿no? Tengo Big Brain Una barba de... De... Ya, pero... ¿Para qué sirve? Son estéticos ¿Para las recompensas de las quest no son estéticas? Por el momento, sí Que mía Yo llevo barba Las del primer nivel, sí Que tiene sentido Porque si no... Ya, para que no te ayuden mucho Ah, hostia No es que no te ayuden mucho Si no, por el tema de... Necesito piedritas Bueno, la barba está graciosa Yo me estoy subiendo a la defensa Para poder poner más maduras de hierro Porque... Es una mierda No vas a tener que subir ni nada, ¿eh? No, no... No, no... Me subo muy rápido el nivel Porque me puse... O sea, si pulsan la... ¿Ahora cuándo se hace de noche? La L Puedes elegir un eso Y me puse minería Y minando subo bastante Imagino que lo mismo con el combate O no ¿Escuchó el turu? Me ha pinchado una planta ¿Cuánta piedra la tengo? 28 Hay algo en llamas Que se mueve muy rápido por ahí Pero no parece estarse haciendo daño Una rata... Una rata se está pegando Que es el de Mogorgon ¿Quién va ganando? No lo sé Pero no me voy a sumar Por si acaso me miren Estoy esperando a que se haga de noche Pero me parece que no suele ser de noche nunca ¿Qué crees que se haga de noche? Ahora vamos a dormir en la cama Ah, vale No me deja... Buena idea Voy a dejar cosas en este cofre Y las abandonaré para siempre Si alguien se las encuentra Pues que aproveche Hay que hacer cerillas Para encender las antorchas Sí Y encima si las quitas se apagan Tío, creo que me he roto una mierda Casa de noche Anda, uva El de Mogorgon está en la puerta de casa Tío, es que es toda una desgracia Oye, las patatas no crecen, ¿no? Se bien se mete en la cama también Y así ¿En la cama? Sí, a ver si se guarda el spawn Porque me metieron Estoy en la cama ¿Qué quieres que haga? Aunque se, aunque nos metamos todos Porque se haga el día Vale, vale Que no como Cuando estarte en la cama ya lo tienes Sí, pero vamos Estoy mimiendo ¿Quién queda? Tengo que hacerme... Oye ¿Qué pasa? Cuando han muerto, Adri, 24 veces Antes que tuve una racha mala Tío, 24 ¿Sabes los Jengu que ahora? Sí Hostia, me vinieron dos Me empezaron a reventar Primero me vino un zombi Que brillaba de colores Y me empezó a lanzar bolas de fuego Como si fuese un gas ¿Eh? ¿Ah? Me reventó No ya brillaba Sí, yo también ¡Eh! Es verdad Hostia, eso está muy bien Ojo A dormir Ay, yo te dejé la puerta abierta toda la noche Espérate ¿Por qué te quiero? Estoy bien Te voy a traer una piedra Aquí Te ha ido un huevo, ¿eh? Porque yo estaba pensando Como ha sido las vendas ahora Eh, hay niebla Eh, un cangrejo de estos shiny ¿Es rojo? En lugar de azul ¿Es niebla? Sí, es verdad There is niebla Niebla A ver, ¿me puedo poner el casco ya? Por fin Cuando van a despaunear las cosas Empiezan a parpadear Y al poco desaparecen Eh, creo que he encontrado Estos templos que tienen escaleras hacia abajo Cuidado con la TNT entonces Creo que me voy No, no, los que son ¿Qué eran? Au ¿Qué eran esos? Chicos, déjeme empagar un poquito Creo que los que tenían el portal a Lend Está muy oscuro Es probable que algo venga a comerte No puede ser que hayas encontrado esos templos Que son muy difíciles de encontrar O sea, es Morado Pero es lo mismo Las escaleras para abajo Igual es parecido Pero no Ay, tengo un pico ¿De acuerdo tengo un pico? Ah, no, no lo puedo usar Tiene que ser de piedra Para poder usarlo Vaya, por Dios El escudo necesitas Pero menos Nivel 11 o 12 vale El escudo No, de verdad Dragón No me has visto, ¿verdad? Dragón que está al fondo No me has visto, ¿verdad? Vale A ver, ¿cómo encuentro hierro? Supongo que primero necesito Capón Es este bioma de setas Escuronote O sea, me acaba de matar una mierda Que me dio tres huesos, tío ¿Qué mierda es esta? A veces dan cosas chulas Yo tengo como unas garras de la parca Proyectiles de agua Depende de lo que mates Si no, si no, tío, que no Pero perdí el fling que tenía Hostia Si han muerto por la zona Estará por ahí, seguramente Un Silex No, pero no sabes Hostia El Silex da pescado, matalo Le reventé la cabeza con el martillo Y se escachó contra el suelo ¿Puedo elegir? Me da una pena, de repente Luke Siles ¿Quién es esto? Un Silex Shiny Ven, que te reviento la cabeza también A tomar por culo los spawners Tiene más vida, ¿eh? No, los spawners no los rompen Que son buenísimos Los he reventado ¿Cómo voy a dejar un spawner a la rica? Son buenísimos Dan un montón de objetos Los enemigos que van saliendo Son especiales y son limitados Yo, yo, estos los mato Me iré de otro sitio, seguramente Vale, pero yo te lo aviso Porque son valiosos, ¿eh? Es que estoy medio reventado Como voy a esperar a la vez Eh, Luke Siles me ha dado una peña También, pero No pasa nada Me han dado hierro Y el resto por reventarlos Bastante bien Me puedo hacer una brújula Uy, que tengo 10 de experiencia Hostia Agázalo Sí, sí, sí Me voy a encerrar aquí Lo voy a gastar Uy, hay otra casa ahí, ¿eh? Tengo un vecino A ver quién es Vive ahí Oliwi Hola 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 Me voy a dormir Nadie, pasa Buenas noches Que descanse Buenas noches Buenas noches Chao Con papel y madera Se puede hacer una caja cerilla Para hacer de las cosas En lugar de ¿Qué haces? Papel y madera ¿Eh? Pero claro ¿Tienes papel? Te falta madera entonces A tu peli Que puedo hacer una sierra, es verdad Que tengo hierro Dime que sigo teniendo suficiente Cuando sale Flynn La grava se rompe Tengo una ruta cínica Me habrá costado la otra Siempre No te sale bueno Pero me ha caído un puto muerto Ah, mira, encontré Flynn Que eso me haya caído Qué bien Qué bonito vivir Tengo un stack de madera Un stack de palos Oh, Dios mío Ah, mira Vendas Descobrí Coburn Qué bien Es que no puedo estar Al lado de los hornos Que me quema Madre mía Ah, te da sed El beber del agua Contamina No, te puedo Que ahora se murió Una de las veces Cuidado Ah, pues a mí Solo me ha dado sed Menos mal Yo después me morí Por los parásitos De beber agua Parásitos Bueno, esperemos Que no ocurra Esperemos Esperemos Me dio una habitul Cuidado, es que me hago Un mapa No por culo De la puta mierda Esta Como gorgón De los huevos Como por culo Bueno Me voy, me voy Ahora lo pienso ¿Y cómo hago tabla? ¿Cómo hago tabla? ¿Habla? Con una sierra Aquí está una sierra Qué bien No, lo pones en el suelo El bloque de madera Y le das con el derecho Con el hacha Ah, vale ¿Lo pones en el suelo? Le das con el derecho Con el hacha Ah, como si partís el tronco ¿O no? Como que los sonidos Parecen haberse detenido Por ahora ¿Voy a morir? Toma, a los críticos A la vaca ¿Estos jugaron otro juego? Sí, totalmente Ese es un pájaro A ver ¿Qué más? Ahora vengo Voy a morirme Vale, con cuidado Vale Creo que si corres También te sube la temperatura Sube la robina Tú te callas Oh, lo quites Creo que la canción No era así No, no No era así Tío, si hacéis un martillo Puedes romper la pared Y entonces picáis La piedra bien Martillo se hace con 6 de piedra Se hace con 6 de piedra Se hace con 6 de cobblestone Y un palito A la izquierda El palito Y entonces Os dais la cobblestone directamente Es un scooter Tengo papa Tengo papa Me mató un scooter No me sale dónde estáis Eh, con un libro Tinta de calamar Para hacer el Y pluma Para hacer el libro Este Ah, no De escribir Y una púlpula No tengo tinta ¿Qué es esto? Y ahora tengo minimapa Entonces Ah, pero te voy a sostenerlo en la mano ¿Qué cosa? ¿Dónde será eso? A ver quién es mi vecino Me he reventado los brazos Ay, hay haditas en este bosque Una rosa Una verde Una azul Qué monos Lo que estaba pensando yo Qué monos Las hadas también Ah, he encontrado un pueblo de Ah, mira un dragón Qué gracioso He encontrado un pueblo de De setas pequeñitas Que son como casas En plan los pitufos ¿Qué? Lo que pasa es que un dragón Está quemándolo Y ahora me está quemando a mí Son africas Ahora tengo Tengo fatiga minera infinita Porque no me falta un brazo Tiene sentido Guau, no me ha sacado Joder A ver cómo me hago venda Hay una por ahí fuera ¿Ada o está? Tengo botas de cuero No está Hombre ¿Cómo es venda en inglés? Vandaje 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 Te falta lo de vera, creo O cactus O flores Hilo y lana, por lo visto Hilo y lana también O sea, hilo Pero no tengo hilo Tengo lana ¿Cómo me curo las cosas del brazo? Eh, ¿podemos dormir? Eh, sí, turbamos Así nos curamos Ah, bueno, me vendría bien Eh, necesito un minuto Así no me tengo Vandaje Habría que secuestrar una hada de esas y dejarla adentro de casa Sí, la verdad es, y nunca bien No tengo nada curándome, ahora mismo encima Joder No habéis mimido, me habéis mentido Estoy durmiendo Yo estoy durmiendo Estoy durmiendo Falta Adri Estamos todos durmiendo Pensaba que... Estoy durmiendo hasta donde venía, pero bueno Perfecto Ahí está ¿Estáis curados de todo? Sí Por maravilla Bueno, yo me acababa de morir Pero una cosa no quita la otra No tengo requisitos para llevar esta armadura Magia 16 Los afrietes están quemándome los árboles Uno desgraciado Encima vuela, así que no puedo matarlo Perfecto He mejorado mi bar ¿Qué eres y por qué me ataca? Me ha matado un humano para poner Se puede cocinar que en un campamento En una hoguera Uy, yo cociné la hoguera Canfire, Canfire Speed A ver Madera Piedra Muy bien No puedo recuperar mis cosas Con hierro Estoy intentando Así fue como morí toda la especie hasta la 24 Y iré por el mismo camino Vale Si no voy por aquí No, esto por aquí Espérate, voy a hacer la caja de cerillas A ver Está así Papel Papel Slaps Oye, ¿me está persiguiendo otra vez? A ver dónde venía mi vecino... Me he tenido miedo con el torche... Toma, he encendido la antorcha. Se puede encender el inventario para luego ponerlas, por cierto. Yo encendí 64 antorchas y se me fundió el mechero completo. Buenas, vecino. ¿Cuánto dura el mechero? No sé, encendí 64 antorchas y el mechero se quedó a cero de avería. Ah, pues puede que sea igual que una... Pero no se rompió, se quedó a cero. De cerilla. Ah, a cero. A lo mejor se puede recargar. No sé. Anda. Estas aldeadas... Estas aldeadas tienen un patibus. Qué graciosos mis vecinos. Son una casa en ruina con un spawner de creeper. Hostia. Bueno, lo he rodeado de antorchas. Supongo que funcionará una en cada lado, ¿no? En el... no sé. En el RLCraft, ni idea. Pero tiene... en Minecraft tiene un área mayor, así que... un poquito por alrededor. Por si acaso. Vale. Porque tenían como... un 5x4 era, o un 5x6, o una cosa rara. Hay un señor que acaba de decir que cómo... que cómo hago para farmear los cultivos... o sea, para recoger los cultivos si no tengo mano. No quieres que le responda a preguntas. ¿Qué? No quieres saber la respuesta. Poción rara. Hay una poción rara. ¿Quién me la tomo? No lo sé. Seguro que está bien tomársela. Poción de veneno. ¿Qué? Hola, hadita. Bueno, si te la tomas al lado de nada, ni tan más. A ver qué hace la poción rara. Escucho ruidos extraños bajo tierra. Espero no tener ningún problema. La poción rara no ha hecho nada. Esto es arcilla. Esto es arcilla. Hay pociones por allí. Se puede hacer plast de glowstone. El agua también tendrá saturación. No lo sé. Ay, me encanta el mini pueblito con las mini casitas de setas. ¿Por qué has de vivir? Es que son tan... ¿Cómo voy a vivir ahí? Si son del tamaño... O sea, me llegan a la rodilla. Hazte una casa Z al lado. ¿Y hay gente viva ahí? Yo no veo a nadie. A lo mejor ¿dónde viven las hadas? Aunque las hadas son más grandes que estas casas. Uno de ellos tiene la casa en un bloque de obsidiana en medio de la lava. Soy el valiente del pueblo. Uy, ¿dónde dejé los palos? Con acciones destructivas sobre los elementales ha traído ira caótica. ¿Qué dices? Ah, la ya lo he liado. ¿Empezaron ellos? La excusa. Que somos niños pequeños. No sé qué me ha pasado. La rata que pensé que se estaba pegando con el de Mogol, que en realidad es un Cobol. Ah, mira. Creo que mis cosas han muerto para siempre. Bueno, eso no me importaba el martillo. Cobol, que te quiero matar, hijoputa. Frente de antorchas. Oye, se ha vuelto violento. Iba a matar a todos los que se mueven en este puto juego. Se ha vuelto violento. O sea, a lo que no me haga daño. El Cobol desapareció, se subió al árbol. ¿Dónde está? Cuidado con los Cobos, que te roban y salen corriendo. No tengo nada robable ahora mismo. Espero que lo maté, pero no me dio nada. Hay un bloque que parece que quema y quema. ¿Con cuándo? Sí. ¿Con cuánto puedo empezar a...? Bueno, no sé. ¿A qué? ¿A qué? No sé si muy bien. Ah, vale. Pues cuando quiera. Vale. Joder, tío. Un problema. Me pregunto en qué altura estoy. El tema de picar. No, no he encontrado nunca con nadie. Pues es que explorar aquí es un infierno. Yo tampoco. Estamos alejados. Yo estoy bajo tierra. Me encuentro... ¡Ah! Putos. ¿Qué haces bajo tierra? ¿Minando? Claro, yo estoy igual ahora. ¿En sitio más seguro? Yo también lo estoy empezando a pensar, ¿eh? No hay nadie. En la superficie... No, no hay nadie en los cojones. Pero en la superficie... Voy a ver si mato a alguien. Ah, me pongo un casco... Un casco minero. Ajá. ¿Casco minero? Digi, digi, jol... Como... Esa es mentira. ¿Con defensa cuánto puedes usar un escudo? Un escudo... Yo me empiezo a subir la defensa y no puedo. O sea, es como doce o algo así. Ah, mira, se puede hacer un escudo... De madera, creo, ¿no? El Crow de Wooden Shield. Tengo que mirar. De hecho, debería sermelo, porque ahora estoy en guerra. Que simplemente con madera hay un palo. Voy para arriba a sermelo. En mi casa hay un montón de cuervos. No me gusta lo de tener que dacharme para coger las cosas. A mí tampoco. Es lo peor del mod. ¿Qué es esto? Me mata copia del agua. No me saco de vista. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es el aim by... ¿Ruamon? ¿Nivel 2 es eso? Encima nivel 2. ¿Y ahora cómo lo mato? Es que se me laguea, ¿no puedo abrir cofre? Yo tampoco. Ahí, ahora. Ahora, joder. ¡Un mechero! Me voy. Tengo un mechero. Me voy a casar. A ver. Tengo que matar cosas. En el... En el... En el... ¿Cómo se llama? En el estos... Joder. Sale. En... En el mapa. Ah, se veía... El resto de jugadores. No sé. Yo lo tengo. Pero no he visto si... Se puede ver el resto. A ver. Déjalo ahora. Eh... Joder. Yo estoy alejando la vista al máximo. No veo a nadie. Alrededor. Tengo un pollo. He tenido suerte. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se hace esto? Que rabia. Esta rata esta rara. Un cone. Mira, pone una marquita aquí de casa. Haz marquita. Voy a necesitar muchas ganzugas. Yo acabo de descubrir las ganzugas que existen, la verdad. Hogar. ¿Abrir los compres o qué? Para abrir los andados. Hay uno aquí de oro y... Hostia, tío. Pero... Está encantado y todo. Donde estoy yo hay uno de diamante. Hostia. De diamante. Es de noche, por si queréis dormir, eh. Voy. Eh, yo si ustedes me dicen. Me duerme si no. Como queréis. Es que no puedo. No tengo cama cerca. Vale. ¿Cómo se llama la ganzúa? A ver. Puedo intentar ir... A mi cama normal. Aunque es de noche y me da... Walwigi. Creo que hay camas portátiles. Que dice Walwigi. A ver. ¿Qué es eso? Puedo dormir en uno de los barcos que hay aquí realmente. A ver. Ahí... Eh... De esto de dormir, de sleeping bags. Si. En cinco... En cinco minutitos me... Me voy ya. ¿Por qué rápido? Mira, estoy en la cama. Vale. Estoy llegando a la cama. ¿Qué coño? Me acaba de faunear dentro algo. Descubriste la barca. Ahora aparece en tu estiario. En tu estiario. Nada. Eso fue lo que le apareció a un creeper del interior y vino a por mí. Pero aquí... Yo fui a dormir. Estaba dentro de casa y fui a dormir. ¿Qué quieres? Parca. Ven aquí. Ven aquí, Parca. Hostia. Me mató. Me dejó ciego. Hay un esqueleto... Con armas duras de oro. ¿Por qué dispara TNT? Ostras, qué daño hace esto. Pero qué demon... No sé si es TNT, pero... Me disparó algo y explotó al impacto. Oye, ¿cómo mataste a la barca, Adri? Jodios mío. Ah, espadazo. Reventándolo. Pero es que no baja. Está volando y no baja. Yo qué sé. Yo es que la tenía arriba en el techo. En la casa. Ya bajará. Me encontré un bicho que me pegó y me empezó a dar el transporte a dos partes. ¿Qué? Tengo un escudo. Lo puedo reforzar. Lo puedo reforzar. No, eh. De estos redondos con... De piedra. Yo me quería hacer un escudo. ¿Cómo era? Eh... El de madera básico es con madera. Y luego puedes rodear ese con cuatro de piedra. No de cohesión. Tienen un trono de esmeralda estos cabrones. De bloques de esmeralda. Alguien me explica cómo la mato. Está poniendo muy tensa. ¿Pero tienes que matarla o no? No, no. Simplemente es que está volando y no me gusta que esté aquí. ¿Por el Alan? ¿El qué? Esmeralda. ¿Por la parca? Pero te vas por la comida ahí, eh. Ah, no. Te deja dormir. Insomnio, ¿no? Sí. Eh... No sé. Si te cubres con algún techo, ¿se deja de seguir o...? ¿Qué nos baja? Mira ahí, ¿me sigue? A lo mejor solo quieres ser amigo. Yo creo que tiene puras intenciones. Seguramente. ¿Dónde hay caracoles? Tengo que reventarlo. Asura. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Es el escudo de piedra, eh? Eh... Yo he buscado shield. Ya como a la derecha hay uno que pone crude wooden shield. Que es el que me he hecho yo. Al principio. Y luego stone brazed shield. Paro, 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 paro. No hay paro. No hay paro. No hay paro. Ah vale, a ver. Tienes que hacer un crew de one shield. Es que yo me hice otro escudo. Hola, buenas. ¿Qué eres? El básico. Bueno, uno que pone defensa 4, ¿no? Sí, necesitas defensa 4, claro. Tenía dos niveles y no los usé. Hostia, ¿te muriste? Sí. La parca me pegó y ahora me está moviendo. Tengo miedo, me tiro miedo. Parca, o sea, si no me vas a dejar matarte, déjame tranquilo. Me cago en tus muertos, parca. Eso, lo ha sido. Me mete miedo también. Se puede martirar, bueno. Un cojo de bebé estos monos. No sé si matarlo. Vamos matando a Maca Alpha y ahora... ¿Alguien sabe cómo hacer crecer los cultivos? Porque me han crecido el trigo, pero las patatas y las zanahorias no. No es que no tiene nivel para... O sea, pude plantar y darle con la hoja y todo al terreno. Regarlos a lo mejor. No sé, el trigo creció. Hay sirenas. Quieren hacerme cosas malas. Uy, ¿esto qué es? Está chiquito. Lo voy a matar. Mi madre. Espera, no estaba de chiquito, es que estaba de lejos. Ahí tiene marca. Ahí es uno de los yoyos. No voy a vengar de los hostes. Ahí es uno de los yoyos. No voy a vengar de los hostes. Se pueden hacer cantimploras. Yo con botillitas ya voy, baby. Venganza. Claro, pero la cantimplora tiene varios gustos. Está pegando la Parca con un min. La mató. Parca la mató. Parca murió. Ah, pues mira. Solucionado. No, no, no. Parca mató al otro. Ah, vale. Pues entonces no. Estos están jugando aquí. Estos están jugando aquí con una pelota. Mira. Ahí. Puta Parca. Está gracioso. Me vengué. Me vengué del hostes. Está muerto. Ya no existe el hostes. Me vengué del desierto. Está lleno de hostes. Me voy. No quiero saber nada hostes. Yo solo quería escuchar un par de caracoles. Cabol, ven pa' aquí. Cabol. Me va por culo el cabol. Ah, y con papel y carbón y charcoal te puedes hacer un filtro de carbón y con eso purificas es agua también. Ay, yo la caliento en el horno. Parece que se pueden hacer ambas cosas. Ah, ¿se puede calentar el agua en el horno? Sí, para que no sea venenosa. Si te haces botellitas, rellenas botellitas de agua y las calentas en el horno. Ah, ya tengo botellitas. Espérate. Me las metí. Aquí. Sí. Los dinosaurios sueltan cuero, tío. ¿Te cagaste un dinosaurio? Sí. Estoy destruyendo a todo el mundo. Este también lo voy a matar. Ah, mira. Ahora tengo agua purificada. Ah, mira. Ahora puedo beber. Qué bien. Ahí era. ¿Tú quieres morir también? ¿Quieres morir también? ¿Eh? No, no quiero. No quiero. No me mire, eh. No me huelas, eh. Que te mato. Se va corriendo. Madre, pobre. Qué bien. Lo redire si. Lo redire. ¡Ay! Más, si por favor. ¿Qué es esto? He perdido la parca esta. Más en tierra. Eso es bueno, ¿no? Supongo. Me voy a seguir con mi movida. La carne aquí. Buenas, pollo. ¿Qué tal? Ay. Esto lo puedo usar, esto lo puedo usar. Me voy a matar. Esto lo dejo. ¿A dónde hay caracoles? Si al principio había un montón por acá. ¡Eh! ¡Aceitunas! Tengo un árbol de aceitunas aquí. Sí, ¿puedo hacer aceite? Seguramente. No sé cómo, pero seguramente. A ver, voy a matar gente. Estoy poderoso, tengo una espada de piedra. Un montón de calor. ¿Estás bien? ¡Mancho teórico de puta! ¿Te dio en la cabeza? Sí. ¿Chupamos? Supongo que sí. ¡Joder! ¡Hola, Maca! ¡Caracoles! Los animales no sueltan experiencias. Los animales pacíficos. Del Minecraft normal. Al menos la vaca esa no sueltó. Los animales son muy peligrosos, ¿eh? ¡Un caballo! ¿Eso qué es? ¿Una runa? Un caballo. No, es una runa. Estoy montado en el caballo. Estoy montado en la runa. ¿Qué es eso? ¿Es un bloque? Sí. Tiene pinta de que lo voy a tocar y va a explotar. Así que lo voy a tocar. Un caballo. No explotó. No hace nada. O sea, que era mentira. Era una apariencia mentirosa. Sí. Y aquí hay otro. Hay varias cosas de estas que tienen un bloque raro en medio. Esa estructura parece un golem de piedra gigante. Es como una super estatua. ¡Un pavo! ¿Qué haces eso de noche? Me han dado patas de pavo. Nooooo. ¿Qué pasó? Tengo que volver a casa. Reventado. Me han dado una apariencia increíble. Tengo tres corazones. Joder. Estoy suprimiendo. A correr a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué es de noche? Se está haciendo de noche. Necesito dormir. Yo quiero ir a casa. Corre. Estoy yendo lo más rápido que puedo. ¿Podéis dormir? Sí. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Vale, yo también. Lo más rápido que puedo. Pero me faltan piernas y brazos. Y una noche te crecen, ¿no? A ver, no es que me falten. Que están reventados. Llegué a casa. Me iba a ver. 25. Estoy cantando. Vení a ver, hijo. Véjate. Matarán lo que lleva a casa. Tienes el eso del candado ahí. ¿Cómo que el eso del candado? Sí, el cofre, el candado. Tienes tu habitación. Ah, está adentro, sí. ¿Cómo te lo llevaste? No me lo llevé. Estaba aquí. Está en mi casa. Entré y la encontré así. Está en mi techo. ¿Cómo se llama el candado? Tengo curiosidad. Lo pech. Avisen cuando sento duermo. Estoy durmiendo. Oh, yo no puedo. Yo estoy durmiendo. Dice, no puedes estar ahora. No te sientes ni dormir. No te sientes ni dormir. Es porque le apareció una parca. Y ahora no puedo. Que error de insomnio, ¿verdad? Pero que no, no. Ya se fue. La insomnio. Será porque... Ah, mira, ya está. Porque me acabo de levantar. Si me levanto, no puedes acostarte directamente. Tienes que esperar un poquito. Me levanto, a mí me ha acostado. Vale. No sé. ¿Estamos que volviendo o no? ¿Quién falta? Espera, que me ha pasado una jugué. ¡Joder! ¡Ah! La parca! Uy, como tenés de insomnio acá. Por eso no la tenía yo la parca. Porque se fue ni nada. Creo que no hay solo una parca para todos. Teniendo en cuenta que Adri la mató. Que mate a una. Claro. Que mate a una y no aparece otra después. Espera, a lo mejor solo hay una. Solo puede haber una a la vez en el mapa. No sé. A lo menos. No sé dónde está. Le di un golpe y... Es grandísima, por cierto. Sí, sí. El caso es que vuela. Estoy intentando matarlo. Es que está atravesando el techo. No vale. Así que al final. Que ahora nos estaba chillando para que nos acostáramos. Y ahora que se pierda. Mira a ver si puedes dormirte ahora. Que la mía se fue. Por el techo para arriba y no ves. No sé. No sé. Lo voy a mirar ahora. A ver si sale algo en el bestiario. Bueno, sí. Se puede mirar en el bestiario. Se escapó un golpe. La maldita. Sí, la mía también es lo mismo. No ha vuelto. O sea, mira a ver si puedes dormir. Me quedan 16 segundos de insomnio. Ah, vale. Bueno, esperamos un poquito. A mí no me diga insomnio. Es que lo tiene que golpearte o que? Sí, lo tiene que golpear. Ah, vale. A mí no me ha golpeado. Me comí aceitunas y tengo náuseas. Pero puedes dormir con náuseas. Vale, ya no dormí. Perfecto. A ver si me curo las piernas, por favor. Ahí está. Y no me curé entero. Tengo una pierna mal y una bien. No jodas. Es que estaba muy reventado. A lo mejor es por eso. Bueno, te falta otra noche de descanso. Bueno, estoy mejor. Otro pátano de mierda. Ay, me abriendo la puta cara. Creatures. Reaper. Es mi principal fuente de experiencia ahora mismo. El qué? Creo que no debe ver al monstruo del lago N. ¿Qué? Pone. Eh. Antes lo vio Adrita, eh. Los reapers son atraídos por la muerte y a veces se confunden a la gente que está durmiendo como si estuviesen muertos. Ah. Entonces, a lo mejor si estáis durmiendo, dice la muerte. Uy, porque ya está muerto. Qué gracioso. Debe salir a matar. Yo estoy igual. A ver si mato algo. Quiero subir de nivel para poder picar. Yo estoy subiendo de nivel con carbón. Joder. De roa. No tengo nada agresivo cerca. Ceniza, abaya. ¿Eso qué es? ¿Ceniza, abaya? No sé. ¿Abaia qué eres? No, o sea, tú me vas a hacer fibra. No sé. Te lo juro. ¿Qué es eso? Una ninfa. 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 Que son dos niñas fantasmales jugando con una pelota y cantando de manera creepy. ¿Ves? ¿Pero por qué nadie me dijo nada? Yo lo enseñé antes y no lo vi nadie. Ah, yo no lo vi. Hola. ¿Puedo jugar con vos atrás? ¿Puedo jugar con vosotros? Ese bicho no me gusta. O sea, lo que sea. Lo malo de este juego es eso. Que entramos en una dinámica de morir varias veces seguidas hasta que solucionamos el problema. Un esqueleto. Tengo un escudo. Es el momento. Dos esqueletos. Uno es el momento. ¡Ay, me han dado! ¡No! ¡A él! Brillo y mi visión nocturna me dieron las niñas. ¿Ah? Está bien. Me han pasado. Vale. Hola, no me mates, por favor. Nos vendría bien juntar, ¿no? Imposible. Sin morir. Yo estoy explorando. Por ahí veo que hay un lago de lava en el mapa. No me hizo caso. Estrés de hierro, necesito. Venga ya, tío. Estrés de hierro. Yo tengo un montón de hierro. ¿Te podría dar? Ya. ¿Cómo? Bueno, un montón. Un montón tampoco. Además tengo diez. Serían los mapas. Hostia, sí que tiene. Son bastantes. Bueno. Yo conseguí seis porque... ¡Uy! Una gasa. No suena la mía, ¿verdad? Estaría bien. No lo creo. Está en mitad de un bosquecito. Estoy... Estoy en mitad de un bosque, Adri. Me fui al desierto. Yo también. Pero... Pero... Pero en la entrada tengo una... Mira que bonita es la entrada. ¿Qué hijo de puta? Pues que he llevado mis cosas. Se las llevan cinco. Tinosaurios verdes alrededor y... Yo que sé. No sé si hay dinosaurios. Unos arisaurios. Que no hacen nada. Mira que bonito que uno es. Sí, arinos. A ver. Las niñas estas me caen bien. Creo que no las voy a matar. ¿Qué? Tía. Te metió en la cabeza. Supongo... Ah, claro. Joder, otra vez. Tenía cuatro de niveles y ya no. Hablando de niveles. Terminado. No me olvida, eh. Mirad. No sé cómo va todavía. Vale. Tienes como... Una barrita azul. Otra roja. Otra verde. Tú subes de lo que puedas de momento. Yo me estoy subiendo un poco de acá. Sí, sí. No, supongo que sí. Pero hasta que vea cómo va. Ahora... Le das click ahí y ya está. Bastante... Es bastante intuitivo. Eh... Descubriste Afrid. Ah, estos son los Afrid. Y estos son los... Joder. Un Warmon eso de los huevos. Warmon. Eso es un limo. No sé. Son unas ratas de mierda que están todo el rato apareciendo. Me dejan vivir. Mira. Recupré el pico. Caracoles. Número. Entrato. No, no, no. No, no. Lo tengo que estar. Tienes que estaría bien. No. Es un 30% en un gato. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cobeston? ¿Cobeston? ¿Cobeston también sirve? No, contra un... Ah, bueno, cuando le he dado contra Cobeston no ha funcionado. La piedra, la piedra que pica. Sí. Vale. A ver si... He hecho un saco de dormir. Creo que es con algo sólido o resistente o algo así, no se falta que sea... Es posible. ¿Y cómo lo tiro? Ah, vale, ahora. No, no. ¿Qué hiciste? Mierda, ¿y cómo se encienden las antorchas? Esto es una locura. O tienes que hacer cerillas o un mechero. Las cerillas se hacen con madera y papel. Y el mechero con hierro y... Exacto. Y el papel se puede hacer con madera de abedul, con caña de azúcar o con algo del Nether. Eh, gracias que te necesito un puto máster para este juego. Es que es una mierda. Quiero jugar y no quiero estudiar. Joder. No sé. O sea, para saber las cosas... Eh, acabo de volar para arriba. No sé qué ha pasado. Para saber las cosas volaste para arriba. Estoy en la copa... Estoy en la copa de un árbol. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Ay... Me voy a meter en esta cuepita. Eh... Pues... Te estaba diciendo, Juve, que si quieres saber cómo se hace una cosa... Por ejemplo, si quieres saber cómo se enciende una antorcha... Buscas la antorcha... Y poniendo el ratón encima le das a la U. Y sale, por ejemplo... Sí, sí. Y sale lo que voy a hacer, sí. Va a acabar de enganchar... Un cracky. Y casi me iba a pasar todo. Me cago un poco. Hay un pavo en llamas. Cuidado que los pavos son agresivos. Pues me cargué a unos antes. Ah, que hay dragones. ¿Qué es esto? Esto debe ser lo que me hizo volar. Pues yo creo que... Yo me fui diciendo... Me voy a matar bichos. Pero huyo de todo lo que me encuentro. Ojalá me encuentres, Adri. Necesito un compañero. No sé para dónde estoy. Va a ser nunchaco. Eh, eh. Un pájaro me está disparando plumas. Yo estoy al lado de un desierto naranja. Eh, está al lado de mi mansión. Bueno, no sabemos si es el mismo, eh. Es que claro, ya te lo sabes. Las niñas me siguen y me cuidan. Hostia, me ha matado dragón. Incinerado. Hostia. A tomar por culo mis cosas. Puede ser. No, Adri. Es que iba a salir corriendo, pero es que me estaba un pájaro lanzándome plumas. Yo cubriéndome como podía con el escudo, pero claro. Llegó el dragón. ¿Qué es esto? Tiene pinta que es de enemigos y que me van a reventar. Pero me da muchísima curiosidad. Bueno, quiero recuperar el mapa. Lo único que me interesa. Lo único que he llevado. A ver. Entonces. ¿Cómo van los niveles? ¿Skills? Sí, skills. Seleccionas el apartado que sea. Y en la esquina de arriba a la derecha te saldrá uno. Necesito dos. No. 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 No quería acabar, pero claro. Si las antorchas es una mierda. Ya. Ya son una cueva, pero... Las antorchas... No, no son muy difíciles, ¿no? No sé. Ya las hice, pero el problema es encenderlas. Ah, claro. Encenderlas. Cerillas, ¿no? Ya, bueno. No lo haces, cerillas. Yo tengo un marchero. Vendo a mi casa. Sí, ahora voy. Dime, dime coordenadas. Y llego. No. Sí, sí. Creo que viene más o menos por aquí. Ay, tengo un problema. No sé si veo direcciones a mi casa ahora mismo. Y es que ese es el rollo también. Como no te acuerdas de dónde estaba tu casa. Uy, esto. Yo me enamoré. Es de suicida. Es que yo no tengo tinta. Va a hacerme la mierda del... Encontrado moras. O frambuesas. No sé qué son. O vallos. Espero que no se hayan quemado mis cosas. Son rojas. ¡Dragón, otra vez! Son rojas, sí. Esas sí se pueden poner. O vallos. No. Hay un dragón al lado de mis cosas. Te amo. Joder. Ya. Llorar. Morir. Ya lo he hecho. Morir mientras lloro. Ya porfa. Ya ha llorado y ha muerto. Exacto. No sé dónde están, pero... Joder, pañal. A ver, una escada de hierro, ¿puedo usarla? Sí. Bien, bien, bien. La escada de hierro no pide tanto. Encontrado. Está haciéndose de noche. A ver si consigo llegar a mi casa. Si queréis dormir y el de aquí. Vale. Antes de volver a ir a por mis cosas con una espada. Hay que dejarse en el sitio en el que se establece cada uno un mínimo de recursos, eh. Bueno, yo voy a... Sí, sí. Me voy ahí. Voy a descansar por esta noche. Se me avecina una semana... Intensa, eh. Pero lo mismo primero. Sí, sí, yo estoy en la cama. Yo también. Yo también. ¿Hasta aquí ahora? Yo estoy en el bosque. Me tienes que pasar el juego para jugar. ¿Puedo jugar? Sí, no sé cuál es el juego. Ah, ¿quién es? Bien. ¿Está en Steam gratis, no? No, en Steam no está gratis. Está gratis en la web. Ah, en la web. Ah, pues pásame el link. ¿Qué juego? ¿Es en Kiara o está...? Estoy buscando mi casa. Ah, la encontré. Ahora me ha quedado llegado. Ahora me ha quedado llegado. No tan largo. Vale. Madrid jugó 26 muertes cada uno. Estamos peleando a ver quién gana. Ah. Yo y Kiara estamos igual, pero en el otro lado. Espera. ¿Y Cristian en medio? ¿Eso es mi casa? Bueno, en medio tirando a ustedes. A ver, yo tengo 26, pero van a ser más. Porque... Pienso ir a por mis cosas. De ahí por al lado. Es posible que esto no sea mi casa. Si yo cuando empecé antes... Creo que tenía 5 muertes y ahora... Está duplicado en un momento. Yo cuando hemos empezado tenía 8. Oye, hay corales luminosos. Esto es precioso. Entonces... ¿Encontraste tu casa o no o qué? Eh... Creo que no es mi casa. Chavales, yo... Buenas noches. Bye. Buenas noches, joven. Buenas noches. Pero este sitio es muy bonito. A ver qué es esto. ¿Hola? Hola, hola. Hola, el F4 es muy fuerte. ¿Para que no ordena? Joder. Joder. Qué rápido ese despertó. Ha vuelto. Ay... Aunque realmente... Estarán mis cosas ahí. Porque el dragón estaba quemándolo todo. A lo mejor las ha quemado. Ya lo ves. No, ya. Ya te empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Eso es lo que va a este juego ¿no? Joder. A ver. Tengo recursos para hacerme un hacha pico. Porque no está como antes. Claro, yo estoy almacenando cosas en mis cocos. Encontré un castillo. Bueno, yo asumo que Kiana no va a dormir. Así que me voy a la mina. Estoy buscando mi casa. Mira, me llevo un saco. Creo que podía hacer un saco, ¿no? Sí, mira. Ya está, me lo llevo. Ah, vale. Entonces seguimos jugando, vale. Ah, sí, bueno. Un ratillo, ¿no? Yo no me iría a dormir en un rato, pero... Me traje un tobillo. Piedra petada no era para mucho. A ver si nos encontramos en algún momento. ¿Qué me está pegando? Yo no. Abaya. 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 Eso te estaba pegando. Ah, vaya. Pues me estoy durmiendo. ¿Dormimos? Vale, voy. Bueno, pues si es el chaval. Yo no feel sleepy hoy. Ah, mira. Por esto no feel sleepy. Está la parca. Pásenlo bien. José, ven aquí. Me avisa a Adri que estoy en un lugar. Sí, sí. Me estoy enfrentando a la parca. A mí no me está dejando acostarme. Así que no... ¿Esta araña no es normal? ¿Esta araña no es normal? Parece una araña normal, pero tiene las patas más largas. Ah, ya. Mate a la parca. Me he dormido. Vale. Hostia, 43 segundos de insomnia. Espérate. O sea, no he dormido. Vale. Vale, pues no. A ver. Mira, tengo una carga de... de... de orbe espectral. Para untarla. A la gente. Salud. Gracias. Me morí. ¿Esto qué es? ¡Ah! Me ha pillado. Eso. Mierda. Se acaban las antorchas. Estoy durmiendo. Eh, voy. Tengo dos elementales de agua llamándome a la puerta. Espérate, que me deje el saco ahí arriba. Voy para allá. Cinco. Cuatro. Me están haciendo glu glu en la oreja. Estoy llegando. Vale. Dormido. Es lo único que escucho. Tía, que miedo cuando me despierto que todo el mundo cae. Hay un elemental en mi casa que me inunda. Ya, muerto. Voy a correr para hacerme otro martillo. Perfecto. ¡Carajol! Espérate. Espérate. ¿Eso es un dragón? Sí, creo que sí. Ah, mira. Brazos derechos Y piernas derechas A todo por culo Hay una cosa del mar Que me mata siempre No sé qué El mar Sebastián ¿Qué es eso? Qué miedo Voy a hacer como que no está Y yo voy a hacer A lo mío, ¿vale? Lo mismo digo ¿Qué es esto? ¡Una Thumblerweed! ¿Pero qué es esto? Está viniendo a por mi bichito Voy a paliza Matador y por otro Que todo te mata En un momento ¿Qué es la Thumblerweed? Merma Merma No me pillan, no me pillan, no me pillan ¡Me ha pillado! Mentiroso, Adri ¿Qué es esto? Tengo un Strider al lado de casa ¿Cuántas espadas me tengo que hacer? Ashen Strider Te meto con el pico de madera Me he hecho un pico En vez de una espalda Yo no sé ni cómo coger madera Como a mí me lo dieron todo hecho ¿Dónde te queda? Hostia, es que tiene 96 vidas, señor ¡Ay, otro mini pueblito! Pero qué monos que son, por favor Mira, como los estoy matando a puñetazos Increíble Esto tiene Listo Lo mate Eso le pasa Por ser más alto que un árbol Todo esto, el resto de mis cosas Algún día nos encontraremos ¿Eso? Ah, elemental de agua otra vez Un gole Un gole Cuántos goles Sabes que estaríamos en jugar a esto Aleatorio En plan Sin O sea, con chat de proximidad Hostia, estaría chulísimo Pero si no se atentamos Pero entonces no hablaríamos nunca de nosotros Por eso alguna vez nos encontraremos Y será como Hostia Está ahumado en la cabeza Estaba encima Está protegido mi cabeza El pie derecho y mi mano derecha Ya no están Ay ¿Eso es bueno o es malo? La mierda Agua El problema de Es que no lo voy a aprovechar Una paliza tremenda Está picando y salió un gole Necesito matar caracoles Para ser una amiga de las ganas Vamos Lo morí Algo me gruñó muy fuerte Ya puedo picar Pero no sé que Voy a pillar mis cosas Que me gruñó Vale, pero ya está Tendría en una experiencia Cuando harbesteo los tomatos, eh Eh, una de las niñas se ha vuelto Se ha vuelto rosa De ninfa De las wisps Sí, pero Se volvió rosa Porque se volvió ninfa Pues estaría bien Pero bueno 12 o la mierda Igual que antes Pero violeta Si nos intentamos encontrar o algo Es que ¿Cómo lo podemos hacer? Es que no sé Si me muevo para un lado Si me estoy acercando O alejando de vosotros Si ponemos dos personas Acá mira Una de este y otra a la oeste A lo mejor nos vamos más lejos Incluso es que ¿Y dónde está el este Y dónde está el oeste? Necesitamos la brújula Necesitamos dos brújula Una brújula Dos brújula Es verdad Es que tampoco servía la brújula Necesitamos puntos de referencia Y cosas así Mira Mi casa está aquí Ah un pájaro que me tira plumas Sirve No hay que decir Joder Debería A ver no sé ¿Qué puedo decir? Estoy en una montaña Hay un desierto Naranja Hay como árboles Hay como árboles A tu casa A ver Yo veo Una especie de Bosque De madera oscura Con unas setas rojas Hay una montaña A mi lado Con unas torres encima Cerca de por aquí También hay un bioma Como lila Y en otra dirección Hay planicie Y bosque Y sitio tranquilo Con un dragón Estoy medio planicie No sé si Ojalá sea la misma Estaría guapo Vamos a ver Es de día Así que Voy a aprovechar De una vuelta Una cosa Ah vale nada Quiero decir Que os pone un chum relativo A lo mejor Así nos encontramos Pero no Esas son las coordenadas Dentro de un chum ¿Sé que me estoy muriendo de calor? Me he matado Un pájaro de esos Que me tiraba plumas Hostia A mi me muero de calor Si estás corriendo Te mueres de calor No Bueno aquí hay agua Me tiraré Si ya no estoy en el desierto No entiendo por qué Debería hacerme una casa En la orilla Porque esto es Cada rato de aquí Una mierda Y hubo un estanque Porque todas las cosas ahora Son de nivel 2 ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo de nivel 2? ¿Todos son de nivel 2? ¿No ves que cada cosa Que os mata pone Y no sé qué En nivel 2? Si pero ¿No será casualidad? No lo creo Porque por ejemplo Estoy mirando una wisp Y pone wisp level 2 A lo mejor es los niveles El nivel tiene que ver Que tengamos nosotros Claro Una media o algo Puede ser Está bien Que Quieren hacer lo demás Pero no Uy un montón de lana aquí Yo de las cosas que perdí por un dragón Había una Una cama de estas portátil No la llegue a usar nunca Un cofre de estos de De candado ¿Cómo se llaman las ganzuas en inglés? Lockpick ¿Cómo se hace? Yo CK Y CK Que tengo un cofre en el sótano Que no puedo abrir todavía ¿Cómo se hace? Con pepitas de hierro Palitas Las ganzuas se hacen con palitas ¿Qué palitas se hacen con palitas? ¿A la de Bobby? ¿Las de madera al menos? Sí Sí O con Palos de madera O con A mí no me salían Cuando puse lockpick en el coso De buscar No, pero no No, pero no No, pero no Tienes ya A mí Pero no tengo palos encima Bueno, aquí hay árboles Estoy acosando a una mainfa Pa' que me cure Se fue muy pa' arriba Sigue curándome Muchas gracias Vuelvo a tener extremidades Tengo una pierna rota Ahora izquierda Que no tiene extremidades Ahora se me asiento que ese árbol Quiero dispararme A lo mejor, ¿eh? A veces se levantan Y te empiezas a pegar Yo rompí una hoja de un árbol Y apareció un árbol chiquito De la hoja El árbol le cayó a la oveja encima Y no murió Se puede dormir Vale, voy De la maquilla de grasa Vale, voy pa' casa ¿Estás durmiendo? No Yo me estoy peleando Contra dos pájaros A ver Me acabo de cargar Con unos minutos rincón No a propósito Me quieren llevar volando No sé Depende de ahí Estoy avisa Eh... ¡Oh! ¡Un zombie niño Que brilla de colores! Si es practicando Como estás practicando Todos los días y demás Mamá da un niño Mira del Wither Era un niño zombie Que brilla de colores Y me metió Wither Mira, lo sigue brillando Hostia, men Ya estoy en cama ¿Qué es esto, Adri? Me están matando una jaiba Me llevan volando Un pájaro me ha llevado por otro lado Ah, pero que tengo hilo aquí Me ha matado un pájaro Eh... Duermo Eh... No sabemos si Cristian está durmiendo Pero esperemos que sí 5... 4... Perfecto Vale Si morirá el zombie No, el zombie que se va a morir Las anguilas Las anguilas Buenas noches, mi amor ¿Dónde está mi cosa? Mierda Anguila Ah, vaya Ah, pero el Bobby Pin Lockpick es o no? Es un... Es una ganzúa Pero no sé cómo será efectivo Ah, si le pego al zombie me hago daño Está bien Zombie niño este Tiene espinas Muerto Me han dado un lingote brillante La canción es mi vida por lo que vi No están mis cosas, no morí Hola ninfa Se ha formado un... De esto de... De agua Mira, un tubo Creo que morí por acá Aquí hay un pájaro Perfecto Venga, venga, venga Estoy en casa ¿Pero qué? Fue estipriqueado Me he pinchado con una plantita y me he muerto Como estaba de vida Toda Ahí No me gusta coger 25 ya, eh Hombre, y las que quedan Let's go Pero que no a propósito Es que viene a mi casa el jengu este No, si me lo imagino No creo que lo apetezcan Oye, ¿cómo se busca lo de la lockpick? Que a mí no me sale Si no, decime cómo se hace Eh... Díselo tú Espérate que estoy abriendo ¿Cómo se abre? ¿Cómo funciona? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Hierro o...? De madera está bien Vale Si no, en lugar de lockpick Busca... Bobby Con dos pés Tampoco sale nada ¿Qué mierda le pasa al tubo inventario? A ver, se hace con... Madera Arriba en el centro Madera en el centro a los lados Y madera abajo A la izquierda y abajo O sea, ahí en el centro O sea... Lo mismo con pepitas, ¿no? ¿Un rectángulo? No No Eso no es un rectángulo O sea, escribe L-O-C-K Espacio P-I-C-K Lock No sale nada Pero lo estás escribiendo abajo En la E Cuando pulsas la E sale... Claro, ¿tú lo estás mirando desde el libro verde de Minecraft O desde lo de la derecha? Ah, desde lo de la derecha Claro, lo de la derecha es lo bueno Ahí está Y si pulsas en el R, eso te dice la receta Si das a la R te dice la receta también O si pulsa, sí ¿Qué puedes hacer? De varias formas Ahora entiendo por qué no te salía Hay varias La de madera sirve para los de madera Y no sé Yo me hice unas de hierro ahí A ver si puedo ver que hay en el sol Hay ratoncito Hay ratoncito aquí Se me ha roto Vaya desgraciado Nada, es que estaba haciéndome una torre A ver si podía atar a la madera En vertical Pero En plan para convertirla en tablones de madera Pero yo aquí abajo Entiendo Por el calor Y me hice una casa Y hay calor aquí también Esto es una mierda Estamos en verano a lo mejor No, pero acabamos de empezar No sé ¿No se fuerzan las cosas? Un poquito ¿Se me ha roto la ganzúa la primera? Es que No sé Yo le di como a uno que estaba diferente Y el otro fue al azar No sé cómo va Pero así se rompen A mí me ha roto Así pasa Me rompió la de hierro la primera Y la de madera me duró más No sé No sé cómo va exactamente ¿Pero qué tienen que hacer? No lo tengo claro O sea, sí Hay que levantar cada uno Pero A veces se levantan A veces no Pero se bajan De nuevo A lo mejor si fallas Es una combinación o algo ¿No? Ah Ahora se ha abriado una Ay Porra, se me ha roto otra vez Hipertermia Estoy recibiendo daño por calor Joder, no me jodas A ver Tiene una sierra ¿Dónde está la sierra? Aquí Pum Bueno, la sierra esta Tiene 250 de uso Estamos perdiendo ¿Alguien conseja algo Que tenga resistencia al calor? Ni idea Ni idea A ver Hay que hacer Espérate que estoy cerca del horno Y me guiso Pociones, ¿no? Pero A ver Vamos a ver Amomila Simple difficulty Frost over Frost rot ¿Cómo? Pero ¿Dónde encuentras una Frost rot? ¿Hay alguna otra Frost zone? ¿Qué? ¿Qué? No me fronzone Suey Ice Duke ¿Qué cojones es un Ice Duke? Ice Duke A veces escucho sonidos de pájaro y no entiendo qué está pasando. Me pasa. A ver. Me había ido a explorar para cualquier lado, ¿no? Me pasa. Me pasa. Me pasa. Me pasa. Me pasa. Me pasa. La fecha de la leche. Lo tengo que ser largo. Que me pasa. ¿Esto qué es? ¿Esto es bueno o malo? Malo ¿Qué pregunta es esa? Es malo ¿Ves? Eso es fácil ahora Gracias por la regeneración, ninfa ¿Me das más? Alabadas sean las ninfas Yo al final me haré la casa aquí Entre el bioma de hielo Y el bioma de fuego ¿Por qué? Es mala idea, ¿no? Bueno, me están bombardeando A ver, me voy a llevar una de las cuatro camas Tengo que volver a casa Tengo que morirme Avanza, por favor Me falta una pierna Un brazo y un pío Aguanta Vale, he abierto dos Tres Se me ha roto, porra El segundo El último y el del medio ¿Y cómo nos vamos a encontrar? Si es que salgo de casa un momento Full hierro De armadura Y me muero igual No sé Yo me estoy Haciendo una casita Porque si tiene que ser un coñado Y cada vez que quiero salir Pasando por agua Lleva tu cubo ¿Qué que sé? ¿De agua? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué malo? ¿Un cobecito pasando por agua? Claro ¿Para calor, no? Claro Si De calor Bien Ah, bueno Pero ¿Puedes adormir? Yo me voy a dormir Primera vez que voy a dormir En esta casa Pues a mí me han dado una paliza tremenda Yo me quedo en la cama Y cuando podáis dormir Yo pensé que moría Te lo ospuro Me han dejado tres corazones Sin un pie Una pierna Y un brazo Es que me congelo Pero creo que ¿Qué clase de biomas son estos? ¿Qué es eso? Hay una gamba gigante Fuera de mi casa Esos son los que quiero domesticar Pero está difícil domesticarlo Bueno, a ver si en cuando Hace falta Entre otras cosas Hay varias variaciones Pero es que es una gamba gigante ¿Cómo vas a domesticar eso? A ver Te lo pones en el bestiario Con un aquatic treat Y eso se puede hacer Entre otras cosas Con carne de ballena Con una hamburguesa de ballena Ah Había más forma Me pone que no tengo sueño Ahora Vale, duermo yo también Estoy terminando Un segundo Ok Pero eso de Que me da tiempo a levantarme ¿No? Mira que te viene la parca Ahora Es verdad No me he curado del todo Pero Sí, es que te recupera un poquito Lo pone en el tutorial De la salud Bueno, encontré una venda Que encontré en un coche El segundo El último El en medio El primero Vale Me quedaban El segundo El último El en medio El primero Este de acá Este de acá Uf, por fin Abierto Y solo por unos pantalones De cuero Bastante bien Esto para quemarlo Esto es esta Tengo cosas de comida aquí Pero creo que me da un poco igual Porque total No me da tiempo a comer Como consiga Sisma de obsidio No me voy al nether ¿Al nether? Tengo cuatro obsidio Sí, buena idea La verdad Yo sí Me echo mi puesto Un poco de sitios Más seguros Que el nether Exacto Sobre todo Si me encuentro una fortaleza Pero las fortalezas Son para fortalecerse Todo está bien ¿Es eso una rata? Matar primero Preguntar después Así me gusta Que no me traje el cubo Voy a ver el cubo Eh, ya puedo conseguir Madera Eh, ¿lo averiguaste? Tengo unas porciones Seguí el tutorial Yo debería ser algún Ahora que lo pienso Y no debería ser algún No es mala idea Espera El agua Porque tampoco puedo hacer Mucha cosa Tengo 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 mucha cosa A ver, ¿dónde eran las quests? A ver, aquí No En el librito de arriba En el apartado quests He tirado un árbol ¿Y eso no me lo esperaba? Ostras, que he conseguido 11 de golpe Mira, esto me gusta Es bastante cómodo ¿Quién eres y por qué gruñes? Este va a ser El cofre de los sombreros Entiendo demasiado Un martín No, un ladrillo en la cabeza Hay un logro por matar cosas Lo mismo, ahora sí que tengo calor Me sale abajo una bola de fuego ¡Ah, venga ya! Tuve una misión de hacer ganzúas ¡Ya habías hecho ganzúas! Tienes que hacerte 4 ganzúas Yo me había hecho más de 4 Un montón de misiones completas Tienes cosas que están pidiendo y llamando Saltaba un poco de... Vamos a ver Ya no, me voy a poner a tu quitarle ya Ok Vale 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 Reclamando misión todos son gorros si si todos son gorros hay un menú hay un inventario especial se lo pueden meter el gorro joder ah que se pueden meter los gorros en ese inventario espérate yo me echo un cofre para los gorros uff venga buenas noches ah míralo buenas noches y al morir se pierden espero que no pasa el inventario ese para gorros dale a la e al icono de sombrerito que pone casi hats ah y despues en hats vale si y cual me pongo no se que mas te guste el de caballo supongo perfecto hay un espacio especial en serio tiene que ser el casco no no hay un espacio para ellos o bien le das desde lo del gorro y te lo pones ahí o le das clic derecho estando en la mano y ya está es verdad lo del gorro perfecto y madre mía el sitio este que tenía como garantes falta la mitad del sitio es que horrible lo que ha pasado aquí pero ya estoy haciendo la boca y 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 se puede hacer comida de dragón y 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 vamos para qué sirve la carne de zombie que tengo un montón y hierro nada interesante parece y 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 No tengo más de nada ¿Es verdad que la visión se va a la mierda cuando te nace? Hay un chocó Hay un chocó ¿Por qué hay un portal del nether dentro de un cristal? El nether es poder de algo, ¿eh? Un portal del nether ¿Qué son las mágicas? ¿Qué son las mágicas? Miren, dame el hueso ¿De si has quedado en cosas? Sí, a mí me dieron un hueso Una pluma Una aldea Oh, eso está bien ¿Por qué? Porque la aldea es donde dan las misiones y esas cosas De hecho hay una misión que es Encontrar el tablote de misiones Porque hay un cerdo drogado aquí Cosa tal de A, ¿no? No juzguemos Pero O puede ser streamy No hay que juzgar, grigar No me deja hacer streamy de Minecraft Bueno, es que No aparece como ventana A mí tampoco me pasa Puedo quedar ahí sin ver al ser lo drogado Yo lo que hago es poner Donde aparecería el RLCraft En mitad de la pantalla Tabla súper rápido Buenas, aldeanos Espero que esto no se considere robar No Oh, es un sitio curativo Qué bien Oh, me saco de dormir Tengo una brújula Eh, sé en qué coordenadas estoy Sé en qué coordenadas estoy Ah, que se fue con la brújula Sé en qué coordenadas estoy Menos 5.443 9.205 ¿Qué dice? ¿Pero es la brújula o qué? Sí, sí, con la brújula Joder, pues yo tenía una en la aldea ¿Cómo se hace una brújula? Eh, cuatro de hierro Uno de resto Uff, no tengo resto Creo Hola, ninfa Ay, me da regeneración Gracias, ninfa Voy a por restón Voy a por restón Lo pongo aquí Ahí estoy Ahí estoy Tienes mucho montado, Adri Tengo una casita pequeña Yo tengo Yo tengo bastantes cosillas Y... Diría que vinierais aquí Oh, qué maravilla Una brújula Esa del norte está para allá El oeste para allá El este para allá Y el sur para allá Aquí los cerdos No tengo restón Voy a buscar restón Voy a guardar esto en el cofre Es el elemento más valioso Que tengo ahora mismo ¿El restón se pica con piedra? Con el de hierro Con el de hierro es Me suena a haber visto restón por aquí Ha aparecido una parque ¿Cuándo he matado a un paro? A mí me pasó cuando mate a un creeper De mierda hay restón Es lo que ponía Se ven atraídas por la muerte Ah, venga ya El restón es igual que siempre Sí, es igual Hay un mineral rojo aquí raro En verdad no he llegado a verlo Yo me lo encontré en un cofre No, en un cofre No, al romper un spawner Me dieron restón Cada uno de los spawners Joder, de mierda hay restón Cuánto carbón hay aquí No, voy a tardar un rato Encontrar restón Oye, pensé que tenía dos brújulas al versículo Pero no la llegaste a usar No sé Pensé que era lo del mapa A mí del mapa y tal Qué va Si comenté el otro día Que estaba la brújula Y el mapa mejorado Claro, pero como no sabía Lo que hacía cada cosa Una hamaca Más hierro Más hierro Vale, yo he morido por aquí Son mis cosas Hay un pavo bajo tierra El saco de dormir también se vuelve el punto de spawn El punto de spawn se te queda en la cama Vale, subo para arriba Ah, venga ya Ha vuelto la parca Joder, pero que pasa Entonces tiro para arriba Y es una nueva Porque tiene toda la vida La otra se habrá pillado Vamos a ver Pero si no me deja de pegar ¿Cómo la voy a contratar? ¿Lata han encontrado? Claro Mira, con eso puedo hacer también Pero no lo que quiero, ¿verdad? ¿Será que esto es redstone? A ver No, esto es Cristal de corazón Parece que se ve igual que siempre Sí, sí, porque esto es cristal de corazón Que no sé para qué coño es Y si consigues pescar Un Charged Bullhead Lo puedes Quitar las escamas Y te suelta redstone No, mira Nos vamos, por fin No puedo Golem, golem Estoy durmiendo Vale, golem Joder, me apareció un puto golem otra vez Le voy Voy, un momentito Vale No, la parca Bueno, pues voy a buscar las cosas oscuras Fue el poner la cama Ya, a mí me pasó lo mismo La maté, creo Pero me apareció un zombie ahora Voy a recoger mis cosas O da tiempo a dormir Dame un segundo Eh, Cruxo Tienes una cabeza de Wither Vale Eh, no puedo dormir Hay monstruos cerca, me pone Pues voy a buscar las cosas entonces Yo estoy escuchando un pájaro Fuera de la casa Y he visto trocitos de madera de mi casa caer al suelo Que las cosas están pa' unir en rápido, ¿no? No lo sé No lo sé No sé No sé cuánto tiempo Tengo 23 insomnio Vale, yo me quedo dormido Por si acaso Yo espero no encontrame nada ¿Por qué es que hay mis carapas? ¿Qué es que intenté dormir ya aún? Estoy ahí fuera Estoy corriendo hacia la aldea para recorrer mis cosas Vale Que ya se me fue el insomnio Pero no sé si... ¿Me despierto entonces o se lo he dormido? Bueno, si quieres vete a dormir Intento dormir en la aldea Las cosas no despaunean, ¿no? No lo sé Mierda, un bicho Despaunean pero no sé en cuánto tiempo Mierda, joder Vale, pues me estoy durmiendo Un gelmec Puto bicho Yo me estoy dejando... Eh, vale Me estoy dejando todo lo importante, los cofres Porque estoy en mi modo vivo Yo sé, todo lo que conseguí en la aldea me estoy intentando llevar Pero cada vez que voy a la aldea me combina la parca Hay un aldeano aquí cuidando mis cosas O sea, a lo mejor si van a despaunear aparecen las ratas o no sé Eh, no sé, cuando van a despaunear parpadean pero no he visto que aparezcan ratas O sea, las mecánicas de las ratas me parecen una mierda, eh Yo cada vez que veo una la mato Efecto, y son cobos bebés Son bonitos Son lo mismo pero en miniatura Y no te van a robar Todos desgraciados Son ratas de mierda Se me perdieron un pantalón Abua, abua, abua El golem ese que dices tú Al picaro, ¿verdad? Un geona Dale con el pico Por el pico le haces daño Claro, pero yo cambié la espada y... No, no, es el pico, es el pico Ahora ya lo sé A ver, puedo ir a por mis cosas Me pillé hierro Si no llego al pico, me lo bajo por el lado Esta aldea no me ha hablado Se habló Los aldeanos hablan Bueno, están mis botas He perdido las botas Hasta arriba No le he dicho nada Aquí está pico ¡Pum! ¡Pum! Tanqueado ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora? Vale Qué cosas he visto Así, picando el carbón Mierda, aquí tengo una antorcha Una de las peores cosas que pueden pasar Una armadura de hierro ¿Pero te la puedes equipar? Porque necesitas cierto nivel de defensa No la puedo equipar Pero la tengo Creo que aquí al lado Se acaba de formar un golem de esos Pero no... Debe estar al otro lado de la pared Ah, no aparecen espontáneamente A mí me aparecen espontáneamente No, a ver, sí me apareció en la cara anterior Pero este He escuchado como un sonido Pero no lo veo Se supone que hay un sitio donde Hay misiones en las aldeas Porque no veo ninguna Sí, hay una zona rara No sé, no me acuerdo como era Pero... ¿Me la he recorrido? A lo mejor esta no tiene Parecen campamentos Porque son como... Pero hay un TP en las aldeas Al menos en la que yo fui Sí ¿Tus aldeas tenían camas? O sacaste a dormir Creo que hay camas las aldeas Pues igual Esto es un campamento igual Ah, vale Si encuentras un TP Ten cuidado porque te cambia el spawn, eh Esos peligrosos Si Vale Necesito otro pico de piedra Yo tengo una casa al lado de un TP Si... Si os pudierais ir a donde estáis Está la casa Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Tengo ni nada por aquí cerca No Ni nada Ni nada Ni nada A ver si me encuentro con algún Sílex Y quiero matarlos, para poder domesticar una gamba, un pescado. Ya puede hacer con ese pescado y patata, puedo hacer como unos fish and chips que lo combino con hueso y me da una comidita de agua para dárselo a la cambas y podremos notarlo. Curioso. Es un bicho como super grande, que a lo mejor le tiemplo creía alto, no sé, es enorme. Además con una gamba me parece un cangrejo gigante. Y no sé por qué este pescado se llama pescado de montaña. ¿Vosotros en qué os especializáis? Eh, en grafteo. Yo tengo un poco de todo. No, pero a la hora de escoger especialización en el libro negro. Ah, eso no lo he hecho todavía. No puede ser. Cuando llegas a nivel 5 de experiencia le puedes dar, entonces escoger especialización y ya se te bloquea. Anda. Madre puta. Otro gol entra parecido. Si. Es que encima ha pegado un huevo. Un montón. Se pueden hacer armas de fuego. Mira que bien. Flame Dragon Bomb Katana. Mira esto. Chulísimo. Yo encontré una Katana una vez, pero como no podía usarla, la abandoné. Tenía pinta de poderosa y sonaba guay Seguramente A verlo, a verlo Uy Chulo Ninfa, 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 viene aquí, baja A la hoja A la hoja Tengo hamacas en el balcón Ah, yo las he visto las hamacas Las he robado y las he montado Qué graciosa Creo que me voy a dormir Sí, deberíamos Sí, pero la verdad es que es un poco tarde Voy a ir para la casa y...